Gracias, Patricia. La Ley de Seguridad Social en República Dominicana cumplió este año 20 años de puesta en práctica parcial. Fue aprobada un poco antes y no pudo ponerse en práctica. Pero en el 2001 la puso en práctica el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Hipólito Mejía. Y comenzó solamente por el área financiera, por la AFP. Porque era la masa, la masa aprovechable rápidamente de esa ley. Y les cuento lo siguiente. Se instalaron los fondos de pensiones con una comisión impúdicamente depravada, inmoral, la comisión de un 30%. ¿Dónde estaba Finjus cuando se instaló eso? Yo no sé, pero no recuerdo de una sola declaración de Finjus impugnando esa depravación. Como consecuencia de esa depravación, las AFP se alzaron con 40 mil millones de pesos de ganancia antes de los 20 años. y levantaron un nivel de ira social cuando la gente se dio cuenta de esa estafa que lo obligaron a aceptar una modificación. Finjus no dijo ni esta boca es mía frente a ese saqueo. Pero, ¿qué hizo, qué hicieron las AFP y el Congreso? Engañaron a la sociedad dominicana. Modificaron, en vez del 30% de la ganancia que producían los fondos de pensiones, colocaron un por ciento de ganancia en favor de la AFP por los fondos de pensiones, por el monto de los fondos de pensiones, y lo llevaron a uno punto y tanto por ciento. En un engaño colosal. ¿Por qué? Porque el 30% le garantizó en 19 años a la AFP ganarse 40 mil millones de pesos. En cualquier otro país de América se hubiesen ganado 10 mil millones de pesos nada más. Pero aquí se ganaron 40 mil en 19 años. ¿Ustedes saben lo que va a ocurrir ahora con el cambio de la modalidad del pago a la AFP por tener guardados los fondos de pensiones? Ya no tienen que invertir un chel en nada, porque no depende de su ganancia el pago de la comisión, sino depende de lo que todos nosotros ahorremos. Entonces, a ellos le van a dar una comisión por guardarnos los cuartos. Los bancos pagan porque uno le lleve su cuarto a guardar. A ellos no, a ellos hay que pagarle. Y hay que pagarle uno y punto y pico. ¿Ustedes saben cuánto se van a ganar? ¿Cuánto se estima que se van a ganar las AFP en los próximos 20 años? 100 mil millones de pesos, más de 100 mil millones de pesos. Y los 19 años pasados se ganaron solo 40 mil. Con esta modalidad de engaño, se ganarán sobre los 100 mil millones de pesos en los próximos 20 años. ¿Quiere que les diga algo? Finjo no ha dicho nada de eso. No ha abierto la boca a Finjo frente a eso. Pero tampoco abrió la boca a Finjo cuando la AFP se quedaba con más de 2 mil millones de pesos perteneciente a los sobrevivientes de un afiliado que hubiera fallecido. Se quedaban con 2 mil millones de pesos. Se quedaron. Eso es tontería frente a lo otro. Pero se quedaban. Pero Finjo no dijo nada. Nunca dijo nada. Guardó un silencio cómplice. Pero Finjo tampoco dijo nada. Cuando las AFP utilizaban los fondos de pensiones de nosotros para pagar abogados que manejaran los reclamos que llevaran a los tribunales cualquiera de los afiliados. ¿Qué ocurría con eso? Como las AFP tenían todos los cuartos del mundo para pagar los abogados en contra del afiliado y el afiliado no tenía dinero para pagar los honorarios del abogado, los afiliados abandonaban todos los procesos. Y Finjo no dijo nada nunca. Pero, ¿qué hacía el Consejo de Seguridad Social por otro lado, mientras se producía eso? Bueno, el Consejo de la Seguridad Social mantenía con los brazos atados a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. ¿Y por qué el Consejo de Seguridad Social le negaba recurso a la DIDA, a la Dirección de Información y Defensa del afiliado? Porque de esa manera la DIDA no podía informarle al afiliado sobre su derecho y el afiliado entonces no tenía conocimiento suficiente para hacer reclamos sobre su derecho. Y cada vez que el Consejo de la Seguridad Social intentaba emitir una resolución para apoyar financieramente a la DIDA, el CONE usaba su poder de veto para impedir la resolución en el Consejo de Seguridad Social. Y vaya usted a saber quién llevaba ese poder de veto al Consejo de la Seguridad Social. Hasta candidato a senador fue por el PLD. Bueno, quiere que le diga dónde estaba Finjo. Finjo estaba guardando silencio sobre esa barbaridad. Bueno, eso era en el ámbito de los fondos de pensiones. Pero la ley, la ley de Seguridad Social establece que todos los empleados públicos deben pasar a formar parte de Senasa. Las ARS nunca han cumplido eso. Las privadas nunca han cumplido eso. Ustedes saben qué han hecho las ARS privadas. ¿Van a sobornar a los titulares de instituciones públicas o a los directores de recursos humanos de instituciones públicas para que vayan bien de aire a esas ARS privadas, a la planilla de empleados de las instituciones públicas? En una asociación de corrupción plena. Ustedes saben dónde estaba Finjo con esa violación a la ley. Guardando silencio. Silencio cómplice. Bueno, como las ARS sabían que estaban violando la ley, iniciaron un proceso de reclamo que lo llevó al Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo falló en contra de las ARS privadas, estableciendo que debían ir los empleados públicos a Senasa. Pero las ARS privadas no lo cumplían. Y no lo han cumplido. Y Finjo guardó silencio. Siguieron para la Suprema Corte de Justicia con sus reclamos. Y la Suprema Corte de Justicia falló en contra. Las ARS privadas no cumplieron la sentencia. Y Finjo estaba guardando silencio. Van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional también falla en contra de ella, ordenándole que cumplan la ley. Las ARS no cumplen la ley. Y Finjo guarda silencio. Y yo le pregunto a Finjo, ¿eso no es llevarse la institucionalidad a patada? Bueno, ahora el Colegio Médico Dominicano decidió enfrentar por la vía de hecho una situación de injusticia, una situación de robo de su talento y de robo de su servicio por parte de las ARS, que amparar en la protección que tienen de los políticos, porque son sobornados, muchos de ellos, algunos no. Otro es por puro miedo. Amparado en la protección de los políticos, las ARS le niegan todos los procedimientos que le da la gana, todos los servicios que le da la gana y todos los medicamentos que le da la gana al afiliado para quedarse con su cuarto. Para robárselo. Pero Finjo guarda silencio. Y entre las cosas que se roban las ARS es lo de los médicos, el servicio de los médicos, el tiempo de los médicos, el conocimiento de los médicos. Y ellos decidieron enfrentarlo por vía de hecho. ¡Ah! ¡Albricia! Ahora Finjo abre la boca. Ahora Finjo se da cuenta de que existe una ley de seguridad social que es utilizada por las ARS para robarle a todo el mundo, pero que Finjo ahora quiere apoyarla en el robo que le hacen a los médicos. ¿Eso es lucha por institucionalidad? ¿Eso es falsía? ¿Eso es lucha por institucionalidad? Claro que no. Aquí hay que decirlo. Y hay que decirlo abiertamente para que la gente lo entienda. Finjo está situándose al lado del saqueo. Finjo está situándose al lado de la desinstitucionalización del país. Finjo está situándose al lado de la injusticia, de lo injusto para defender el saqueo del gran capital que está ahí, ahí bajo la sombrilla de las ARS. Miren, recientemente la superintendencia de salud y riego laboral emitió una resolución. Oigan qué iniquidad, qué iniquidad, no inequidad, iniquidad. Oigan qué iniquidad. Una resolución que limitaba a una sola prueba PCR para determinar el COVID en el cuerpo humano. A una sola anual. A una sola prueba PCR anual para determinar la existencia del COVID en el ser humano. Y ustedes saben por qué la superintendencia de salud y riego laboral hizo eso. Para complacer a las exigencias de las ARS, prosternándose vergonzosamente ante las ARS. Pero les cuento algo, señores. No hay un solo país en el mundo. Un solo país en el mundo. Ni siquiera en la África ravalizada. Ni siquiera en Haití. Donde un Estado se haya atrevido a emitir una resolución de esa naturaleza. Absurda. En medio de una pandemia. Cuando lo que se reclama es más servicio médico. Apertura amplia de los servicios médicos. Protección más amplia al ser humano. Eso absurdo nada más ocurre en República Dominicana. Como una vergüenza universal. En ninguna parte del mundo ha habido una resolución de esa naturaleza. Eso nada más ocurre aquí. Pero ustedes saben por qué ocurre aquí. Porque el liderazgo que está llamado a proteger. El interés colectivo. Se sitúa como finjo. En una esquina. Para defender intereses bastardos. Para defender intereses bastardos. Esa es la desgracia de nuestra sociedad. Esa es la desgracia de nuestra élite política y nuestra élite empresarial. Que no tienen un ápice de humanismo en sus actitudes cuando se trata de defender intereses. Y lo convierten totalmente en espurios. La verdad es que finjo con la actitud que ha asumido frente al reclamo del colegio médico. Se ha convertido no solamente en un monumento de la desinstitucionalización. No solamente en un monumento de la injusticia. Sino en un monumento a la vergüenza.